Dile, esto no depende de que te pongan la mano, esto depende de que tú cargues una palabra dentro de ti Pero hay algo que hay que alinear, porque cuando esa manifestación llegue Tú y yo debemos de estar preparados para saber cómo la vamos a manejar Escuche esto, segunda de Reyes capítulo 4, vamos a tener unos versos ahí Para sostenernos rápidamente en lo que vamos a, en lo que vamos a ministrar en esta noche Amén, dile al que está a tu lado, no calles la alabanza Segunda de Reyes capítulo 4, su palabra será leída bajo la máxima autoridad Padre, Hijo y Espíritu Santo Dicen así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervo Y Eliseo le dijo, que te haré yo, declárame que tienes en casa Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos Vasijas, vacía ¿Y qué? Me gusta el asunto Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echen en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él le dijo, no hay más vasijas Entonces se suele aceite Yo lo voy a dejar ahí Mire, el tema que vamos a ministerar Fue la palabra que Dios me dio para esta casa Y es manifestación profética Mire, todo aquel Todos ustedes saben Que si nosotros vamos de manifestación Es algo que se va a poner en evidencia Usted está aquí Las manifestaciones son algo Que muchas veces Bueno, podemos poner un ejemplo claro y vivo Cuando alguien está haciendo Una manifestación de protesta Es porque algo le está afectando Y quiere que se le haga justicia Por lo que está protestando Aquí mayormente en nuestro país Sabemos que a cada rato hay protestas Porque hay cosas que le están afectando Al ser humano Que eso lo incomoda Y lo lleva A una violencia De que no se va a quedar En su lugar de muerte No se va a morir ahí Dice Debemos de levantarnos Debemos de hacer una protesta Para ser escuchados Le decía Que las manifestaciones Tienen sus resultados Hay gente que son Escuchadas en su protesta Y hay otras que son Olvidadas en su protesta Yo voy a bajar Porque a mí me gusta De repente usted me va a ver Arriba de usted Si eso no se usa aquí para todo Usted me puede quitar el micrófono Oye esto La manifestación profética Te lleva a ti a dar a entender De que alguien se levantó Un grupo determinado se levantó Y dijo Vamos a hacer una protesta Porque hay algo que está pasando En la tierra Que el cielo tiene que escucharnos Y todo el que se va a levantar Se va a levantar Número uno En unidad Porque lo más grande Es tú protestar Con gente desunida Ya sí que se quillan Dos tres conmigo El asunto está Y es que la manifestación Será la evidencia Que lo que tú estás Protestando Fuiste escuchado Hay otros que se cansan En la protesta Y ellos deciden No seguir protestando más Porque siente que Al quien le están protestando No está escuchando Yo quiero que tú me caigas atrás A lo que te vengo a decir En esta En esta preciosa noche Pero que hablar De lo profético Hoy en día Han confundido El espíritu de adivinación Con una manifestación profética La gente de que oye Un profeta Se pone Su traje De que le adivinen Su futuro Donde ellos Lo saben De cabo a rabo Alguien está aquí Porque nadie Puede decirte Lo que ya tú sabes Y ahora es una ola Donde todo el mundo Es profeta Donde todo el mundo Quiere decir Abasalla Así dice Jehová Jehová te va a dar Chipetas Carros Casas Y si uno no dice eso Manita Mira te descarta Dice esa profeta No está de nada A donde me voy Baterita Papi Tú me escuchas Dale a eso Oye Yo te vengo a hablar En esta noche De una manifestación Profética Y que es Lo profético Es simplemente Una palabra Que carga Un compromiso De parte de Dios Número uno Hay gente Que le encanta Que le estén profetizando Y le estén poniendo mano Si tú no le pones La mano Ellos te caen atrás Para que tú Mira y te provoquen Que tú se la pongas Dile Esto no depende De que te pongan La mano Esto depende Que tú cargas Una palabra Dentro de ti Y lo que tú cargas Dentro de ti Se va a manifestar Ay Dios mío Dios santo Es conocer Este asunto Por eso Por eso Hoy en día Tenemos mucha gente Fustrada Dentro de la iglesia Porque alguien Sin dirección Dijo Que Dios dijo Sin Dios Haber dicho Nada Y están esperando Una manifestación Que el eterno No aprobó Ay Dios mío Será que volveré Otra vez Para acá Déjame aprovecharme Espérate Yo voy a profetizar Ahorita Carro Yipeta Marío Al que no tiene Dios mío Yo voy a Yo se lo voy a decir Ahorita Pero hay algo Que hay que alinear Porque cuando esa Manifestación Llegue Tú y yo Debemos de estar Preparados Para saber Cómo la vamos A manejar Alguien grita Ven conmigo El asunto De todo esto Que Dios me dijo Glenice La casa entró En una manifestación Y la manifestación Carga un nombre Porque alguien Se levantó En intimidad En protesta Cuando yo Escuché a la pastora Declarando Villamella Para Cristo Guaricano Para Cristo A la zona norte Para Cristo Yo vi que aquí Se está protestando Algo Y al que está A tu lado Únete A la protesta Porque viene Manifestación De ella Y a mí Me sorprende Algo Y te decía Que la palabra Profética Es una palabra Que Dios da Y Dios declara Cuando Dios da algo Dios es responsable De él cumplir Lo que él dice Que va a dar Cuando Dios dice Y te señala Y deposita Ese verbo En tu espíritu Él dice Él dice No se quedará En verbo Vendrá el día De la manifestación De ese verbo Ya tú no serás Un verbo Ya tú serás Una manifestación Evidente Que Jehová Dijo Que iba a ser Alguien puede Alguien puede Darle el aplauso A él más fuerte Yo decía A mí me impacta La historia De esta mujer Porque desde su capítulo Uno Usted se va a dar cuenta Que esta mujer Entra en una condición Porque hasta que Dios No nos mete en la condición Nosotros no nos vamos A levantar en protesta Porque nosotros Estamos callados Hasta que no nos llegue El proceso Pero antes De ese proceso Hay una palabra Que fue depositada Dios mío Siento a Dios Por eso es que El proceso Por más fuerte Que sea No te mata Por eso Es que el proceso Aunque parezca De muerte Tú no mueres Alguien está aquí ¿Sabe por qué? Porque tú cargas Una palabra Que manifiesta vida Tú cargas Una palabra Que manifiesta Properidad En medio de la crisis Ah no Usted no está aquí Por Dios Tú cargas Una palabra Que dice Mira Esta palabra Que tú cargas Lleva fidelidad Y lealtad De arriba Ay Dios Yo siento a papá aquí Y si hay algo Que le molesta A tu enemigo No es que tú Cante bonito No es que tú Predique bonito No es que tú Lea bonito Lo que a él Le molesta de ti Es que tú cargas Una palabra Que va a traer Una manifestación Que lo que tú cargas Carga liberación El cautivo Tendrá que ser libre Por la palabra Que tú cargas Él no quiere Que eso Se manifieste Yo decía ¿Cuál es la manifestación Que nosotros Estamos esperando? La Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios ¿Y qué? Y la demás cosa En otra palabra La demás cosa Se van a manifestar Pero hay algo Que se debe De empezar A preparar ¿Y qué es? Yo mire Cuando se habla De profecía Se habla De una palabra Que tiene conexión Con un presente Para borrar Un pasado Escucha esto Y conectarte A un futuro eterno Usted no Usted no creyó esto Por eso es Que Dios No es un Dios De pasado Dios es un Dios De presente Y es un Dios De futuro ¿Alguien está aquí? ¿Sabe por qué? Porque lo pasado Para Dios No existe Lo único Que marca Nosotros Un pasado Es cuando Nosotros Nos detenemos A ver A ver Las cosas Que paralizan Lo que Dios Dijo Todo lo que estamos Aquí Dios No ha dicho Algo A usted Se le ha olvidado Par de cositas Que Dios Le ha dicho Usted no la recuerda Ahora mismo Usted la recuerda Pero el Dios Del cielo Está vigente Con esa palabra Y hay palabras Que Dios No da Pastor Que uno Porque nos la está Dando en un presente Tan caótico Que pensamos Que no vamos a ver El futuro De esa palabra Y hay testigos Que están oyendo Que te están Dando la palabra En un terreno De guerra Pero la palabra Que te están dando Te están diciendo Tú serás bendición Yo bendeciré A los que te bendicen Maldeciré A los que O te maldiquere Todo el mundo Está escuchando Que se le está Dando una palabra A alguien Dios está hablando De bendición Donde estoy En una tierra Que no produce Nada Dios me está Diciendo A mí Que me llamó Para poner En mí Un manto De sanidad Y el primero Que esté enfermo Soy yo Y no recibo La sanidad Yo te estoy diciendo Es que la manifestación De Dios Es muy diferente A la manifestación Del hombre Por eso Es que cuando Tú y yo Cargamos Manifestación Profética Nosotros salimos Del lobo humano Entonces cuando La gente Te ve La gente Cree Que está Viendo un fantasma Porque Que te dejaron En un lugar Que te golpearon Bien fuerte Y te tiraron Tanto Que te dejaron Como muerto Y ellos Fueron testigos De que tú Estabas bien Agorpeada Y bien Agorpeado Que de ahí Tú no te Ibas a parar El asunto Es que yo Cargo manifestación Profética Y en el momento Que mis enemigos Menos lo esperan Viene la respuesta De arriba Dáselo Con vida Por favor Si alguien Está esperando Manifestación Dáselo De arriba Esta mujer Esta mujer Tiene una condición Y lo primero Es que va A protestarle Al hombre Correcto Porque lo más Grande es tú Buscar Protesta Quien no Te va A resolver Y el error Más grande De nosotros Es querer Hablar Con las Personas Incorrectas Para saber Que tú Carga Manifestación Profética Tiene Tiene que Escucharte Alguien Que el cielo Le reveló Tu futuro Por eso Hay gente Que tú Le vas A decir El proyecto Y la visión Que Dios Te dio Y te van A decir Tú estás Loco Tú estás Loca Porque tú Ni tienes Los recursos Además tú No tienes Ni el perfil De eso Que tú Me estás Contando Si no Pregúntale A José Cuando él Se desespera Y quiere Y le revela La manifestación De un sueño Que iba a ser Futuro Sus hermanos En el presente Se turbaron Y provocaron Procuraron Matarlo Mira A ti no te hacen La guerra Porque tú Cantas bonito Es que tú Tienes algo Que viene Futuro El enemigo Sabe Que hay algo Que se está Acelerando Y lo que Él va a hacer Lo va a hacer Contigo Con alguien Que nadie Tome en cuenta Dios dice A ti la tierra No te tome en cuenta Esto a mí No me interesa A mí lo que Me interesa Es que cuando Yo evidencé Lo que tú Vas a aportar En la tierra Entonces la tierra Será testigo Que yo visito Un hombre Y a una mujer Que no tenía Nombre Pero cargaba Una palabra Yo dije Si en este Caminar Yo no le busco La esencia Y conozco A Dios Pues yo sería Una religiosa Perdedora De tiempo Porque cuando Tú no conoces De quién Tú estás Conectado Y quién Es tu papá A ti cualquiera Te pone un nombre A ti cualquiera Te debía Usted está aquí A ti cualquiera Te intimida Porque que tú No tienes Una palabra Que diga Tengo identidad Yo sé Quien me llamó Aunque tú Me creas O no me creas Yo seguiré Creyendo En lo que El cielo dijo El asunto Está Que tu palabra Para ser manifestada No tiene que ser Aprobada Por el hombre Y Dios me dijo Viene manifestación Profética Yo dije Hasta que magnitud Viene la manifestación Profética Para este lugar Viene un crecimiento Muy acelerado Porque aquí Nadie se quedará Sin buscar vasijas Y a mí lo que me gusta Es Que la vasija Se han escaseado Y fue a propósito Dile que está A tu lado La escasez De vasija Fue a propósito Así que no te turbes Deja Deja los sentimientos Si se fue Vete con Dios Porque lo que viene Viene más grande Shaba Lo que se Mire El asunto es Que yo vengo A decirte Que la manifestación Profética De Dios Hace algo Y es que Dios Pone en evidencia Su palabra Esta mujer Va donde El hombre De Dios Porque su esposo Era hijo De los profetas Que dirigía Eliseo A mí me dijo Esta mujer Pensó Que este hombre La dejó Con deuda Porque primera viuda Que yo la veo Tan deudada Tú el que ve Una viuda Dice ahí Le dejaron Una herencia Si o no Mira Donde usted Donde Dios Manda a uno Cuando una viuda Uno dice Ya guise Porque uno Ve la viuda Factor herencia Si o no El asunto De todo esto Es que esta mujer Pensó Que su marido Le dejó Un problema Su marido Le dejó Una multiplicación Profética Dios mío Porque su marido Era que Y era hijo De quien Y que era Lo que Él cargaba En su espíritu Una palabra Profética Y digo Aunque yo No exista En la tierra Lo que Dios Dijo Lo va a cumplir Mis hijos Lo van a ver Mi nieto Lo van a ver Mi familia Dios mío Van a tener Que ver Porque lo que Tú cargas Se manifiesta Hasta después De la muerte Usted se Crece Una gente Cualquiera Porque hay gente Que se Cualquieriza Si tú No sabes Lo que Eres Yo lo siento Por ti Pero mientras Yo sepa Quién soy Te caiga Bien o no Que prive Esta morenita Yo no privo De nada Yo lo que sé Que cargo Una palabra Que me Hace Vivir Lo que Aquí no Andamos Presumiendo De nada Aquí lo que Estamos Locos En Dios ¿Sabes por qué Que estamos Locos En Dios Porque estamos Viendo los Últimos Tiempo Esa hora Donde la Biblia Dice Y el Justo Hay mucha Gente sin Trabajo Ahora mismo Hay mucha Gente pasando Necesidad Pero el que Carga una Palabra Oye lo que Dice Yo no he Visto Justo Desamparado La Manifestación Tuya Es capaz De darte Vida En todo Tiempo Porque mire Usted Mire que Fácil Es pastora Mira Así cualquiera Coge Poce A tapador Tú no sabes Que cuando Tú llegues Te ves Pero un Manjal En tu Casa Porque tú Sabes Que tú Dejaste Que comer Cuando llegues Pero usted Cree que Es fácil Usted Estar Sentado En una Silla Con una Condición Que nadie Sabe Porque hay Cosas Que tú Pasas Que tú No Las Cuenta Porque el Eterno Te dice A silencio Porque tú Tú no Estás Para que Te cojan Penas Tú no Estás Para tener Espíritu De Conmiseración Tú Cargas Una Palabra Y Dios La va Evidenciar Yo soy Tu padre Yo soy Tu diosa Yo soy Quien te Sostengo Dice Jehová Soy Yo que No Te Dejo Mendigar Esta Mujer Fue A lo Correcto Yo vengo A decirte En esta Noche Que la Manifestación Se dará Cuando vaya A protestarle Al Correcto Cuando Dios Me llamó A tiempo Completo Yo le Hice Una Huelga A él Porque yo Dije Yo Quiero Trabajar Yo quiero Coger Mis ocho Hora Cogiendo Canquiña Porque Que me Den Lo Mío Porque yo Trabajé Lo que Pasa Que hay Cosas Dentro De Uno Que Dios Te la Corta Porque Quiere Quebrantar Un Ego Y Un Orgullo Y Para Decirte Que tú No Depende De Lo Que El Sistema Te Pueda Generar Si No Para Decirte Tú Carga Una Palabra Y Si el Gobierno Te Votó Tú Estás Inscrito En El Mejor Gobierno Que Es El Cielo Y Por Eso Pone A Los Reyes Y A Los Cuelvos Y Dice Llévame A Mis Siervos Y A Mis Siervas A Ti Los Reyes Tendrán Que Visitarte Porque Tú Cargas Una Palabra Que Manifieste Reino Y Esta Mujer Fue Y Protesta El Hombre De Dios La Escucha Porque Dios Siempre Ve Escuchar A Alguien Que Dice No Me Quiero Morir Ni Yo Ni Me Descendencia Sin Hay Mujeres Aquí Hay Abuela Madre Tía Que Dicen No Se Mueren Sin Yo Ver A Dios Glorificado El Diablo No Se Va A Poner La Corona De Que Se Lo Llevo En Medio Mire En Medio De Tanta Mortaldad Yo Te Vengo A Decir Que La Tierra Empezó En Un Revuelo Y Está Desafiando A Los Hijo De Dios Nos Podemos Desactivar Todo Lo Que La Tiniebla Está Operando Cuando Alguien Se Levanta Con Una Palabra Cuando Alguien Dice Ah Seba Si Se Humillare Si Se Humillare Mi Pueblo Se Acabó El Tiempo De Que Queremos Privar Que Somos La Última Coca Cola En El Desierto El Diablo No Coge Finura El Diablo No Coge Etiqueta El Diablo Le Teme Un Hombre Una Mujer Que Se Paren Dos Pies Y Diga Ten Cuidado Ten Cuidado Con Lo Mío Ten Cuidado Lo Mío Se Repita Yo Cargo Una Palabra Y El Que Me La Dio Ese No Miente Yo Tengo Dos Hijo Uno Uno Veintidós Y Uno De Veintiuno Le Cuento Ahorita El Código A Todo el Mundo Se Miró Pastor Porque Cuando Tú Cargas Una Palabra A Ti El Proceso De La Tierra No Te Envejece Porque Tú Creas Lo Que Dios Dijo Y Él Dice Que Él Te Renueva Cada Día Y Yo Le Dije Diablo Tú No Me Vas A Arrugas Porque Todo Tipo Están De Vacación Y Ahora No Es mi Tiempo De salirme A Arrugas Te Sente Tranquilo Y Yo Declaro Y Yo Digo Ustedes Lo Que Están Acumulando Testimonio Porque Ustedes Cargan Una Palabra Porque Mi Vientre De Mi Vientre Salió Y Lo Que Salió De Mi Vientre Se Llama Propósito Y El Diablo Respeta Los Propósitos Aún Está En Su Territorio Y Dice Sáqueme Ese Que Carga Propósito No Lo Tolero En Mis Territorios Se Arma La Baracera Y Dios Le Pone Chale Cu Antibala Andan Buscando A Alguien Y Dios Lo Hace Invisible A La Tiniebla Te Estoy Diciendo Que La Palabra Que Tú Cargas Persigue Tu Generación Ay Dios Mío Siento A Papá Aquí Siento A Papá Aquí Muy Fuerte Wow Te Los Milagros Creativos Están En Esta Amósfera Allá Tú Sabe Por qué Tenemos Tantos Problemas Encima Porque Estamos Demasiados Con Demasiadas Palabras Entonces Esa Palabra Hay que Usarla Si usted Tiene Tantas Cosas Y No La Usa Se Añeja Se Daña Se Estanca Entonces Aquí Hay Muchas Mujeres Que Son Intercesoras Escuchen Tienen Un Nivel De Intercesión Que Usted No Lo Sabe Y Dios Provocando Cosas En La Madrugada Y Ella Cree Que Son Insomnio Y Uno Dolor En La Coyuntura Y Ella Cree Que Su Arromatismo Y Una Untadera De Mentor Y Una Bebedera De Carmante Y Buscándote De Lechuga Lechuga Para Ver Como Duermo Yo Te Estoy Diciendo Que Todo Esto Dios Lo Está Provocando Porque Quiere Manifestar Algo Y Hay Algo Que Se Va A Detronar En La Madrugada Viene Crecimiento Para Esta Casa Muy Fuerte Y La Protesta De Un Grupo De Mujeres Que Tienen El Llamado Y Tienen La Aprobación De Dios Que Están Ella Muy La Tú No Estás Dicando Para Coger Ese Mantico Y Tirarle El Mantico El Que Caiga Al Piso Eso Lo Hace Esta Niña Que Yo La Mande Te Estoy Diciendo Que Tú Tienes Que Sentir El Peso De La Liberación De Esta casa Nadie Cree Esto El Cautivo Que Entró Por Ahí A Mí Me Dio La Bienvenida El Espíritu Santo Imagínese Un Cautivo Que Entre Va Caer Como Muerte Y Lo Van A Recojar Y Aquí Lo Van A Revivir Dios Mío Siento A Papá Aquí Es Que Yo Me Imagino Gente Que La Trae Con La Cuatro Gomas Para Arriba Ven Que Caíste En Yo Te Estoy Diciendo Que Lo Que Tú Te Esperando Está Acompañado Con Un Ministerio Y Un Llamado Que Tú Cargas Porque Queremos Lo De Dios Pero No Queremos Comprometernos Con El Reino Mire Usted Cree Que El Sueño Mío Era Yo Ser Adoradora Y Yo De Maldad Adoro Porque Eso Está Dentro De De Mí Aunque Hay Gente Que No A veces Pongo Los Músicos Locos Pero Que Tú No Entonas Digo Yo Pero Trata Vamos A ver Cómo Lo Hacemos Ayúdame Así No Me Descartes Tan Rápido Y Yo Protesta Que Protesta Glenny Predique Digo Yo Que Yo Quiero Adorar Porque Lo Lo Más Grande Tú Querer Operar En Tu Asignación Equivocada Es Que Me Gusta Pero No Es Tu Asignación Glenny Yo Quiero Decirte Que Hay Hay gente Aquí Que El Espíritu Santo Le Está Diciendo Que Tú Tienes En Casa Yo No Te Estoy Hablando De Tus Cuatro Paredes Yo Te Estoy Diciendo Que Tú Tienes En Tu Corazón Dios Siento A Papá Es Que Hoy Él Vino A Decirte Que Es Lo Que Tú Tienes Porque Vengo A Multiplicar Lo Que Está Dentro Dios Me Dijo Manifestación Profética Dios Me Dijo Clenny Llegó El Tiempo De Evidenciar Cada Una De Las Palabras Que Yo He Dicho A Muchos Hijos De Esta Casa Hay Hijos Que No Están Aquí Pero Se Fueron Con La Palabra Y Como No Están Ellos Van A Florecer No Porque Llegaron Al Lugar Que Creyó Que Le Dio El Florecimiento Sino Que Carga Con Una Palabra Dios Mío Lo Más Grande Cuando Tú Cargas Una Palabra Y Donde Quiera Que Tú Cargas Tú Rebeldece Yo Yo Estoy Diciendo Que Yo 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 Entré En Una Locura Del Espíritu Yo Entré A Creerle A Dios Yo Dije O Tomo Esto En Serio Yo Suelto Esto Porque Aquí Lo Más Que Se Ve Pata Y Trompa Aquí La Gente No Sale De Una Guerra Aquí La Gente No Sale De Una Batalla Aquí La Gente No Sale Un Lío Yo Yo Voy A Pelear Pero Yo También Voy A Vencer Y Yo Voy A Saber Quién Es Dios A Mí Él No Me Malcó Como Zamba Yo Cargo Una Palabra Que Me Dijo Yo Soy Fiera Lo Que Digo Y Aún Tú Me Sea Infiel Yo Permanezco Fiel Dios Te Dice Que Tú Tienes En Casa Porque Hoy Vine A Multiplicar Y A Manifestar Y A Poner En Evidencia Lo Que Un Día Te Dije Cuando Nadie Te Vio Cuando Nadie Sabía Que Yo Ahí Te Hablé Te Marqué Te Dije Tu Casa Yo Seré El Guardador Y El Protector A Ti No Te Fartará Nada Dios Mío Yo Siento A Dios Hay Un Escasé Intencionar De Dios Porque Dios Quiere Traer Una Manifestación No Solamente En Tu Casa Sino En Las Casas De Tus Vecinos Por Por La Vasija No Saldrán Solamente De Tu Casa La Vasija Tendrán Que Salir De Las Casas De Tus Vecinos Cáime Atrás Lo Que Te Estoy Diciendo Hay 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 Alguien Que Le Va A Decir A Su Vecino Hoy Préstame Tu Corazón Porque Lo Necesito Llevar A La Casa Yo Necesito Porque Se Le Va Hacer Un Depósito Alguien Está Aquí Se Le Va Hacer Un Depósito A Tu Corazón Hoy Y Tú Eres El Instrumento Que Dios Va Utilizar Para Que Venga La Evidencia Y La Multiplicación Yo No Sé Cuántos Son Ustedes Números Pero Si Hay Un Estado Hay Un Protocolo Y Hay Un Orden De Que Aquí Se De 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 Cuántos Miembros Son Fíjese Que Toditos A Una A Para Sobrepasan De 50 Gente Porque Yo Vine Hoy A Ser Experimentada Fue Ellos No Me Entendieron Y Fíjese Que Esa Cantidad Empiece A Multiplicarse Nada Lo Voy A Poner Uno Por Uno Dos Por Dos Escuche Esto La Suma De Multiplicación Se Va Ahí Lejos Dile Que Tasturado Tú Tienes Tanto Que Tú No Te Imagina Tú Tienes Tanto Que Tú No Te Imagina Así Que Se Te Acabó Ese Espíritu De Mudé Lo Que Pasa Es Que La Manifestación De Dios Te Lleva Algo Esto Si Es Que Nos Va A Gustar Lo Digo Pastor Lo Digo No Se Asusten Porque Yo Tengo El Espíritu Lo Que Pasa Que Esta Manifestación Va A Provocar Que Los Testimonios Que Están Mar Van A Tener Que Arreglarlo No Se Porque Tu Vecina Tiene Que Creer Que Tú Eres Una Mujer Que Le Sirve A Dios Por Encima De Todo Lo Que Te Hagan Tú Tienes Dios Tus Enemigos Van A Tener Que Testificar Le He 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 Tanto Y Lo Único Que He Recibido Es Amor Y Bendición Alguien Está Aquí La Evidencia De Una Multiplicación Es La Diferencia De Que No Somos Iguales Lo Que Viene Es Profético Ponte De Pie Porque Ya Voy A Cerrar Santo Eres Padre Mío Yo te estoy Diciendo En esta Noche Alineada Al Espíritu Que tú Tienes En Casa Y es Tan Evidente Lo Que Me Decía El Espíritu Me Decía Glenis Hoy Deposita Aceite El Aceite En La Antigüedad Era De Vitara Importancia Era Bastante Caro Y No Todo El Mundo Podía Poseer Aceite Porque El Aceite Se Utilizaba Para Ungimientos Específicos Un Aceite No Se Utilizaba Para Ungir Cualquier Cosa Su Calidad Y Su Simbología Era Demasiada Delicada Cuando se Tenía Que Tomar El Aceite De La Unción Era Porque Había Un Profeta Que Venía De Turno Era Porque Había Un Reino Un Rey Que Venía De Turno Era Porque Venía Un Sacerdote De Turno Alguien Tiene Que Escuchar Esto Y Se Activó Una Manifestación De Lo Nuevo Que Venía Alguien Está Por eso Es que Cuando David Iba A ser Ungido Dios Le Dice Al Profeta Samuel Vete Y Llena Tu Cuerno De Aceite Porque Lo Que Viene Ahora Es Grande Yo Siento Yo siento Yo siento En mi Espíritu Una Unción De Sanidad Muy Fuerte Me Dice Dios Y Dios Me Dice A través De su Espíritu Santo Me Dice Glenis Imparte El Aceite Y Cuando El Aceite Es Impartido Te Está Diciendo Llegó Lo Nuevo De Dios Para Ti Cuando Esto El Que Quiera El Que No Quiera Se Puede Quedar Allá Mismo Yo Dentro Del Orden Profético Que Dios Me Está Dirigiendo Me Dijo Simplemente Declara Con El Aceite Y Di Tu Manifestación Hecha Y Y Para Esto El Espíritu Santo Me Dice Que Si Ustedes Dan El Permiso Para Que Los Hijos Empiecen A Recibir El Aceite Pero Yo No Lo Voy A Hacer Yo Ustedes Son En Enlace De Una Multiplicación Para Sus hijos Si Dios Me Dijo Ven Y Trae Lo Ven Por Favor Y Bastante Segura Es Que Aquí Aquí En Este Lugar Hay Una Amósfera De Discernimiento Aquí Nadie Está Provocando De Que Tú Hables Lengua De Que Hay Arpiso Es Que Hay Un Mover De Dios Porque Dios Dice Que Es Que Quiero Meter A La Casa En Un Movimiento Tan Fuerte Porque Veo Mucha Restauración Y Lo Primero Es Que Te Decía Que El Sacerdocio Tuyo Va A Restaurar Tanto Mastrimonio Que Es Producto Que Tú Lo Veas Sentado Y Después Que Tú Lo Veas Operando En Su Asignación Tú Dirás Valió La Pena Dios Amado Porque La Manifestación Profética Que Fue Lo Que Dios Te Dijo Tú Tienes Que Ver Lo Que Dios Dijo Por Gente Ustedes Van Entrar Ahora En Evidencia Préstame El Aceite Porque Tus Hicos Van A Recibir Sus Hicos Hoy Van A Recibir Manifestación Hay Un Aceite Que Fue Puesto Porque Hay Yucos Que Se Van A Pudrir El Asunto De Todo Esto Que Hay Alguien Que Tiene Una Palabra Y Dios Dice La Voy A Rebelde CER Hay Alguien Que Dice Le He Dado La Autoridad Y El Poder Para Ahollar Serpientes Y Escorpiones Y Yo Rápidamente Siento A Papá Aquí Van A Pasar Los Hicos Que Rápido Necesitan La Impartición Usted No Va A Pasar Y Que Para Que Le Pongan Aceite Y Punto Déjese De No Tener Su Espíritu Activado De Lo Que Usted Vino A Buscar Que Dese Ahí Mimo En Su Silla Que Jehová No Dejará De Ser Dios Ni Yo Dejaré De Ser Usada Por Él Yo Voy A Contarte Reprepárate Porque Activa Tu Espíritu A La Imposición De Manos Usted Se Conectará Con La Manifestación Que Dios Dijo Que Va A Ser Yo Te Estoy Diciendo Que 2022 No Pasará Sin Ver Respuesta 2022 No Pasará Sin Tu Celebrar Fiesta Dios Mío 2022 No Pasará Sin Tu Ver A Obrar En Tu Vida Yo Te Estoy Diciendo Que Alguien Se Ativó Porque Carga Una Palabra Alguien Le Está Creyendo A Dios En Medio Del Problema Tus Hijos No Se Van A Perder Jamás Soy Yo Ay Dios Mío Dios Que Tiene Tu Espíritu Yo Entono Un Chimanita Verdad Que Cuando Me Toca Si Ay Si 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 Alguien Tiene Tiene Que Saber Que Se Activo Ay 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 Voy A contar Tres Una Vaya Preparándose Shaba Que Al Toque Y A La Impartición Su Espíritu Se Va A Activar Hay Algo Que Va A Pasar Dos 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 Y Media Y Al Tocarme Siento Que Voy A Desmayar Ay 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 Se Catar A Base No Hay Aquí En La Tierra Aquí Hay Comparado Dios Mío Saba Acá No Te Puedo Ni Te Puedo Tocar No Ha Llegado El Momento No Quedará Nada Shaba Acá No Deja Lo Que Caiga Ahí Shaba Y Creo Levanta Tu Mano Porque Viene Manifestación Pero Vuelvo Y Te Siento Sh Agárralos Siento Y Tocas Multiplicación En medio De esta crisis Multiplicación Ay 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 Y Cuando Me Tocas Con Tu Sanidad Sanidad Yo Yo Te Estoy Diciendo Que Yo Te Vi Con Un Traje De Danzarina El Asunto Es Que La Manifestación Profética De Esta Casa El Diablo Le Está Haciendo Guerra Al Ministerio De Danza Y Está Enviando Desencanto Está Enviando De KD Yo No Sé Si Hay Un Ministerio De Danza Aquí Está La Directora De La Danza Aquí Por Favor Hay Danzarina Aquí Por Favor Corra La Danzarina Corra Corra Vengan Corra Ella Se Equivocó Porque Ellas Van A Danzar Pero Van A Danzar Llena Del Espíritu Viene Manifestaciones Con Ella Que Que Se Prepara El Diablo Usted Cree Que Es Fácil Esta Niña Está Danzando Aquí Con Guerra Desde Su Casa Y El Diablo Diciendo La Preparamos Para Que Le Silvan Los Demonios Y Dios Dijo Ella Danzarina Se Va A Romper Las Maldiciones Porque Es Guerrera Danza De Guerra Dile Contigo No Seba Te Estoy Diciendo Que Hay Manifestación Si Seba Espérese Espérese Aquí Espérate Aquí No Pare Lo Que Cayó De Dios Porque Te Voy A Poner A Ti Ahora Activarla Sabe Que Lo Que Pasa Que Ella Cogió Miedo Y Se Paró El Espíritu La Metió Ustedes Saben Lo Que Representa La Danza Representa Fiesta De Una Salida Que Faraón Dijo Ella Representa Una Salida De Un Faraón Que Dijo No Iban A Salir Y Cuando Ella Levantó La Mano Con Autoridad Para Allá Yo Dije Se Ativó El Éxodo De La Casa Y Cuando Yo Veía Muchas Danzarinas Mucha De Diferentes Tamaños Edades Y Yo La Veía Aquí No Va Veredad Para Llenarla Del Espíritu El Tiempo De Coer Le Va Caer Y Mi Espíritu Caerá Sobre Los Niños Pongan El Cerco La Danzarina Ven Lo único Que tú Vas a Hacer Es A Decir Dame El Aceite Rápido Agarray No 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 Ve Agárramela Con Autoridad Agarray Agarray Ya Tiene La Legalidad Ya Dios Te Hablo Ahora Tú Le Vas A Decir La Más Le Va A Decir Manifestación Profética Se Va Ativar Algo Con La Autoridad Eres Alguien Que Dios Llamó Desde Tu Familia Hay Una Maldición Ancentral Los Temonios Estaban Contando Contigo Ustedes No Saben Porque Que Fuerte En El Mundo Espiritual Hay Cosas Que Ustedes Desconocen Que Ustedes No Saben De Menoprecio Y De Bajo Autoestima No Existe Eres Hija Y Esta Familia Aquí Te Ama Cuanto La Ama Esta Casa Te Ama Y Cuando No Te Ven Hay Gente Que Se Preocupan Dónde Está Ella Las Tanzarinas Te Aman ¿Ustedes Sabe Por qué Dios Me Está Poniendo A Decir Esto Porque Ella Tenía Una Guerra Encima Pero Hoy Se Rompió Tiene La Mano Unjida Y Dile Manifestación Profética Dama Ponle La Mano Y Dile Así Manifestación Profética Vamos Sigue 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 Al Rápido Sigue 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 Que Ya Ya No Vamos Ya No Vamos Hay gente Que están Recibiendo Por medio De la Transmisión Porque Le Llegó Su Tiempo Profético Hay Sanidad Hay Liberación Se Acabó La Esca En Tu Casa Se Acabó El Dolor En Tu Casa Viene Dios A Manifestarse Con Poder Ay Dios Mío Con Tu Santo Espíritu Te Lloro Canto Te Lloro Te Lloro Te Lloro Lloro Te Lloro Te Lloro Te Lloro Te Te Lloro 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 Te Lloro Lloro Te Lloro Te Lloro Te Lloro Te Lloro Te Te Lloro Te Lloro Te Gracias por ver el video.